Hola, hola amigos de Bruno Noticias, ¿cómo están? Muy buenas noches, les saludo a Bruno Eduardo Cévez, esto es Bruno Noticias en vivo de este jueves 9 de julio del 2020, del 2020, son las 22 horas con 13 minutos tiempo del Centro de México, una disculpa por iniciar tan tarde, una lluvia intensa que se registró hace unos momentos aquí en La Piedad y enseguida le tenemos toda la información, hola Martín Aarón Ventura Arroyo, ¿cómo estás? Ahorita mandamos dos saludos con muchísimo gusto, pues fíjese que por desgracia hoy asesinaron a balazos al director de tránsito de Penjamón. Iba acompañado de sus esposas, quien salió herida, esto sucedió la tarde de este jueves, iba a bordo de una camioneta tipo van, marca Toyota, modelo Siena, color verde, placas de circulación del estado de Guanajuato. Al parecer sujetos a bordo de motocicletas interceptaron al funcionario público, quien se iba bajando, dicen que al parecer a comprar tabiques y le dispararon arrebatándole la vida. Algunos medios de comunicación señalan que la esposa resultó herida, otros que está ilesa, pero lo que es cierto es que tuvo una crisis nerviosa, esto fue alrededor de entre las 18 y las 19 horas de este jueves. Por desgracia, pues sigue la violencia en el estado de Guanajuato, así están las cuestiones. No es el primer funcionario que asesinan de la administración de Penjamón. Ahí ya este al subdirector de la policía también murió en otro evento cuando iba a la universidad. A un ex regidor de de Penjamón también lo asesinaron y hasta ahí las las cosas. Muchos saludos, Miguel Hernández Hernández, presentes desde Sináparo. Saludos, Alfonso Hernández, hasta California. Bueno, estas son las cosas que se están viviendo el día de hoy. Esto en el caso de Pénjamo, que es la noticia principal que le tenemos. Bueno, en otro orden de ideas, fíjese que aquí en La Piedad, temprano, habitantes de la colonia Villas de la Loma cerraron por algunos lapsos la carretera. La Piedad no harán en exigencia al restablecimiento del sistema de agua. Hasta ahí llegó el presidente municipal, Alejandro Espinosa, así como el director del ZAPAS, Jorge Rubio. Bueno, hay que poner las cosas en perspectiva. Ayer aquí mismo en este espacio estábamos diciendo que qué iba a pasar hoy. Pues ya vio lo que pasó. Cerraron la carretera, se presentó el director del ZAPAS, se presentó el presidente municipal. Allí explicaron algo que de momento es una solución. El ZAPAS se va a hacer cargo tanto del pozo como de la red de distribución. Sin embargo, no es la solución porque le están quitando la responsabilidad a la constructora. Tendríamos que irnos atrás para ver quién, Jolines o quiénes, aprobaron ese fraccionamiento. Yo creo que la gente tiene derecho a tener su casa, mantenerla bien y eso está bien. Pero, pero, pero y hay que dejarlo muy, muy clarito. Es por qué tan lejos uno? Por qué aprobaron la construcción de departamentos? No estamos acostumbrados a vivir en departamentos. Es una convivencia muy distinta y están haciendo un pitipuchal de departamentos en esta zona. No hay transporte, si bien es una vivienda relativamente accesible. Cuánto cuestan en tiempo? Y en dinero todos estos traslados? Por qué están aprobando este tipo de obras? Y hay que ver quiénes fueron los gobiernos municipales estatales que dieron los permisos y que dieron autorización a esto. Pero esto va a ser un paliativo. Por qué? Porque le van a cargar otra vez la mano al zapas con un sistema que quién sabe si sea el adecuado, que quién sabe si hayan los pozos suficientes, que si quién sabe si hayan el caudal de agua suficiente. La gente protesta con razón. Hay que decirlo. Con sus palabras. Protesta con razón. Me gusta la forma en que protestan. Eso es otra cosa. Es súper necesario el agua? Sí, sí es súper necesario el agua. Por qué se tienen que atender a tener las consecuencias? Pues porque los políticos y los funcionarios no les hacen caso. Contra quién tuvo que haber sido la manifestación? Yo creo que contra la constructora. Si es que es cierto esto que dicen que el fraccionamiento aún no lo recibe el gobierno municipal. Hasta ahí las cosas acordaron de que va a haber una reducción en las multas. El presidente también dijo que hay mucha gente que todavía no firma los contratos. Lo tenemos que acostumbrarnos a una cosa muy seria. Cada vez va a ser más escasa el agua. Esa es una realidad. Tenemos que aprovecharla mejor. No faltará el que me diga el agua es un derecho humano. Sí, puede ser todo el derecho humano que quieras. Pero si no la tienes, híjole, qué caro va a salir ese derecho. Tiene que haber un entendimiento de muchas partes. Y por desgracia esto ya también se está viendo. Y eso que la piedra tiene el sistema más eficiente, según dicen, de todo el estado y uno de los mejores del país. No quiero ver qué pasa. Ya pasó en Yurécuaro. Ya está pasando en Benjamillo. En Benjamillo por desaprovechar el agua que les llega gratis. Porque les llega gratis de Sináparo gracias al cerro. Por convertir los arroyos en cloacas. Igual Sináparo se gastaron un dineral haciendo un pozo cuando tienen el agua gratis. Si hacen una presa, se hacen casetas de cloración. Y hasta más barata. En Churincio ya sucedió. En Tanuato Aguas. En Vilsermosa ni les platico porque ahí tienen a un ladito a un monstruo que se llama Zucarne que les está robando el agua. En Degollado. En Pénjamo. Y así tenemos que vivirlo y tenemos que aprovechar mucho mejor el agua y saber qué vale y saber qué cuesta. No basta solo con decir que es un derecho humano. Bueno, hasta ahí las cosas como están. En otro orden de ideas, fíjese que el día de hoy el presidente municipal estuvo en Ciudad del Sol. Hizo la entrega de 21 contenedores de basura. Ahí hubo un joint venture, alianza estratégica entre Agrícola y Rosal, Grupo Castro. Todo este que entregaron, que pagaron. Quiero pensar parte de estos contenedores en una zona donde habita uno de cada cuatro piedadenses que es Ciudad del Sol. Esa es la realidad. Bueno, la cuestión aquí es de nuevo es una corresponsabilidad porque somos muy buenos para echarle la culpa a la autoridad. Y yo no voy a defender a la autoridad en la municipal, ni a esta, ni a las anteriores, ni a ninguna. Pero también los ciudadanos nos pasamos. Porque no falta quien tira los rasgos, que tiran los desechos, los huesos. Gente lista que tira ahí escombros. Y otros que se pasan de... Usted ponga el adjetivo calificativo que quiera. E incendian los contenedores. Son para servirse. Así que depende de nosotros. Igual es lo mismo. Es que es una obligación. Sí, sí, sí. Y son derechos. Pero así como hay derechos, tiene que haber obligaciones. El derecho es a que haya un medio ambiente mejor, a que se limpia, a que existan este tipo de cuestiones de recolección de basura. Sí. Pero también es una obligación de los ciudadanos cuidar estas cosas que no son del gobierno, ¿eh? Son de nosotros. Porque las pagamos con los impuestos. Su impuesto de predial, su IVA, su lo que sea. Ahí están. Que se aprovechen y que se aprovechen bien. Aprovecho un lapso para mandar algunos saludos. Mario Hernández, ánimo, saludos desde Zamora, Michoacán. Dice Alfonso Hernández, saludos a Modesto, California. Martín Aarón Ventura Arroyo, ni se ha sentido pésame para la familia del director de tránsito de Pénjamo. Blan Juárez, saludos desde California, muchos saludos. María Pimentel, hola, bonita noche. Adrián Ramírez Hernández, saludos desde Hernández, Jalisco, muchos saludos, Adrián. Sergio Silva, saludos desde Fernando, California. Sergio Silva, good, bien. Ok, hasta ahí vamos. Eso es lo que va hasta el momento. Vámonos al reporte del coronavirus. Le digo algo para que usted lo tenga en consideración. El día de hoy se reportaron 7,280 nuevos casos confirmados de coronavirus COVID-19 en este país. Yo no sé si esté jugando las bromas el señor doctor, subsecretario López-Gatell, de decir que ya vamos para abajo. Cuando ahí está. Van a enseñar sus estadísticas, su gráfica. Ahí está. ¿Cuántos decesos hay? Bueno, pues equivale, equivale tal cual a más de toda la población del municipio de Yurecuaro. Así, así están las víctimas. Así están. 33 mil más, 2 mil habitantes, 2 mil personas más que han perdido la vida. 33 mil, 526 personas en este país han perdido la vida por el coronavirus. Y eso que no estamos contando en cuenta, tomando en cuenta las sospechosas. Y no estamos tomando en cuenta los subregistros porque los hay. Hay gente que me dice, oye, es que le están pagando a la gente para que diga que se murió de coronavirus. Incluso sigo buscando, de veras, a alguien que me dé una entrevista y que me diga con datos, con testimonios. ¿Cuánto les pagaron y quién les pagó? Pero nadie se anima a decirlo. Yo soy aquí para investigar. Y dicen eso en las redes. Ok. Y si lo pongo en serio, respondo en serio. Es que le pagaron a fulano. A ver, pásenme los datos. Yo lo voy a entrevistar. Ahora, que se compruebe porque hasta el momento nadie sale. Ana Ramírez, saludo. Bueno, ¿cómo están las cosas en cuanto a los casos? Hay 282 mil, 283 casos confirmados. 88 mil, prácticamente 81 mil personas con sospechas de tener coronavirus. 336 mil, 373 casos negativos. 33 mil, 526 defunciones que son. 33 mil, 526 personas. Es, tal vez le digo, es el equivalente a más de tres veces la población de Numarán. Es sumado toda la población de Degollado. La de Churincio. Y la de Sináparo. Así son los números. Es la población de Tanoato y de Penjamillo. Son nada. Sumado toda. Esos son los que han fallecido. Son personas, ¿eh? Bueno, hasta ahí las cuestiones. Vámonos con el reporte de los estados. ¿Cómo están? En Jalisco de antier a ayer, 465 nuevos casos confirmados para un total de prácticamente 17 mil. En momentos más, más, una hora más o menos, va a salir el nuevo reporte. 16 mil, 924 personas que se han contagiado en Jalisco de coronavirus COVID-19. 2 mil, 696 personas con sospecha de tener la enfermedad. 54 mil, 825 personas que han tenido síndomas, han descartado. Y 917 defunciones, desgraciadamente. 28 más se sumaron de antier a ayer. Esto en Jalisco. En el caso de Guanajuato, ¿cómo están las cosas? Este, 12 mil, 354 casos confirmados. 2 mil, 855 personas con síntomas o sospecha de que tengan el coronavirus COVID-19. 21 mil, 506 personas se han descartado de tener esta enfermedad a pesar de tener algún síntoma. 755 defunciones, por detrás en Guanajuato. 5 mil, 695 personas que afortunadamente se han recuperado. Esas son las cosas. Este, en Jalisco son 106 de los 125 municipios los que ya tienen por lo menos un caso de coronavirus. En Guanajuato, todos los municipios tienen por lo menos un caso de coronavirus. En Michoacán son de los 113. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 105 los que ya tienen, tienen este, por lo menos un caso de coronavirus. Vea el reportaje, lea el reportaje buenísimo de Pati Monreal que hoy le publicamos conjuntamente con Quinto Elemento Lab. De cómo las comunidades indígenas nos están poniendo el ejemplo. En el caso de Siragüen, cerraron las cabañas, están haciendo cubrebocas entre ellos, hay guardias, están reportando quienes necesitan ayuda del gobierno. Una labor intensa de cómo ellos, las comunidades indígenas, se han defendido del coronavirus y de cómo actúan con espíritu de comunidad. Así, unidos, de cómo unidad. Así, de verdad, un trabajo muy, muy bueno de Pati Monreal que está ahí en Brunoticias con Quinto Elemento Lab. Afortunadamente nos han tomado en cuenta y estamos muy agradecidos con Quinto Elemento, con Armando Talamantes, con Alejandra Shanique Bombertra. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta para difundir estos trabajos buenísimos de investigación. En Michoacán, como están las cosas, 6,972 casos confirmados de coronavirus, 2,247 personas sospechosas de tener esta enfermedad, 11,763 personas han resultado negativas a las pruebas y 546 defunciones en Michoacán. 7.8 la tasa.